Chek, 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 saludo, saludo con ustedes MegaPi, a.k.a. 80 Connection Welcome to, esto es Plena Sean todos bienvenidos, estamos aquí en otro jueves de TVT de Rap Dominicano Un saludo muy especial a Giancarlo Sosé Reyes También un saludo a todos ustedes que se pasan por acá siempre Dándole el apoyo a estos jueves de TVT de Rap Dominicano Si, to a mi Dominican Community Big Opunoself Dentro de la encuesta que hice, dije que iba a hacer esto por un jueves de TVT Que era o la tiradera de pucho con Rochi o Rochi con el foder Por decisión mayoritaria vamos a hacer la de Rochi con Pucho Por el hecho de que tuvo la mayor cantidad de votaciones en la encuesta de YouTube Y la de Instagram realmente fue la del foder que ganó Pero la cantidad de votos no se compara con la de YouTube Aquí en los comentarios de YouTube, así que nos vamos por esto Y después hacemos la de Rochi y el foder Esta solicitud se inicia con una cuenta de YouTube que se llama Tu Papá Que fue la primera que hizo esta solicitud Así que un saludo para ellos Aprovechamos para enviarle un saludo a algunos que también mencionaron sobre esta tiradera Que son Luis Consuegra, Carlos José Méndez, Nairobi Chalas, Manuel Román y Gadaya Saludo a todos ustedes Dentro de lo que me pude percatar hace meses Me comentaron que esta tiradera empezó con una canción de Pucho hacia Lápiz Consciente Que Lápiz Consciente no contestó Y que Rochi fue el que contestó Y de ahí se dio la tiradera entre ellos dos Comenzamos con la canción Fulete Que supuestamente esta es la que Pucho le tiró a Lápiz Consciente Ya saben que aquí abajo dejamos siempre el Instagram De esto es plena para que nos sigan allá En la descripción del video le dejamos el enlace al canal Donde se posteó Para los que no conocen pueden pasar por allá Y ver el contenido También le dejamos el email de contacto Para cualquier propuesta de negocio estamos a la orden Y encontrarán el enlace a la cuenta de Paypal Si ven lo que hacemos Les gusta y agrada y quieren cooperar con nosotros Se les agradece cualquier contribución Un saludo muy especial a nuestros contribuyentes Gregory Martínez Sexy Lady Moda SL Y Emanuel Gómez No olviden darle like al video Suscríbanse al canal Y toquen la campanita Para que puedan recibir las notificaciones Cada vez que subimos nuevo contenido Nos fuimos con esto Loco Bomba Y empieza con samples de lápiz consciente Como para empezar la vaina Vamos a ver por donde va el irrespeto de esto Que ya empezó la tiradera Con una canción de dembow de lápiz No en la parte del rap Sino en la parte del dembow Que le está tirando Vamos a imaginar que de eso se trata El próximo que coja oyendo esa basura Se la va a buscar Voy a cerrar el juego Ay ya Si que está diciendo Que el próximo que escucho oyendo esa basura Empieza con un irrespeto Por supuesto Marcando una tiradera Por supuesto que si Normalmente en los web de BT La canción tiene que ser Más o menos 5 años en adelante Esta no tiene ese tiempo Pero como dije Que la iba a hacer aquí Entonces lo estamos incluyendo En el web de BT Una de esas pocas excepciones Continuamos Mariano Rivera Este en la loma Yo tu cojo el mensaje Y pongo a volar la paloma Mariano Rivera en la loma Cerrador Eso es lo que quiere decir aquí Que este es cerrador del turno Dale tira ese pedacito Voy a cerrar el juego Mariano Rivera Este en la loma Yo tu cojo el mensaje Y pongo a volar la paloma Las palabras yo las digo Como son sin punto y coma Y así mismo voy a dejar tu lápiz Sin punta y sin goma Soy la cota Que va a hacer que A dejar tu lápiz sin punta y sin goma Ni borrador va a dejarle al lápiz Reviente tu copa Y quitarte los paris Que haces cada 3 meses en Europa Ahora tu lo ves Mamándole el bicho a toda la tropa Grabando con ellos Pa' que los videos usen su ropa Si tu quieres pegar tu marca Bueno eso es una estrategia loco Pero si original Que la tuya es la réplica de Drake A tu ciego puede ver Bueno eso si Eso si lo note también Que es muy similar A la de Drake A la de Obvio Tiene similitudes Así que Que te puedo decir Que te puedo decir No se si esa fue la intención original Si el fue que lo diseño O el diseñador Fue que lo saco así Y se lo presento Y a él le gusto I don't know You know No 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 sé Ok Ok Cobrando 20 y pico Alright Espérate 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 Déjame escuchar eso de nuevo Déjame escuchar eso again Ok Espérate Pero aquí Está tirando duro Hay que ponérsela así Pero está tirando un poco insípido Ese pedazo Que Alfa le quitó el movimiento Si Es diferente Y no conozco un movimiento Que tenga un solo líder tampoco En especialmente Movimientos urbanos De música Ya sea rap Etcétera Lo que Quiera llamarle a tuete Con balache de vaina Pero no puede haber Un solo líder No puede haber una sola punta de flecha Tú me entiendes Eso es mentira Le da la gana Hace 50 fechas En Nueva York De respeto Lo que hace que un hombre Se sienta completo Por eso es que Desde que salí Se la doy a secreto Y a ti no te llaman Ni pa' que cante En la casa de Paula Todo el mundo viajando Y el goril encerrado En su jaula No puede haber una sola punta de flecha Y a qué se habrá debido Que él le viene tirando Con esa vaina Son ganas de llamar la atención Ese man estaba Sonando en RD O quería sonar en RD O cuál era la situación Estaba firmado con alguien allá Tenía alguna alianza Con alguien en RD O sea Pensá esto como una estrategia Venir de ningún lado Y meterte con alguien Que ni en tu categoría Ni en tu rama Pienso así Si tú me entiendes Y ni siquiera en tu propio país No sé Alguien que me Que me Que me dé un poquito de luz En esa parte Loco Coménteme algo De por qué Yo puedo entender Que es una estrategia marketing Pero por qué La razón Por qué motivo No debería el acceso Con alguien tal vez En su país Para volverse punta de lanza Por qué le va a tirar Alguien en RD Que ni por ahí con él No entendí esa parte Alguien que me explique Pero todo el mundo sabe Que el lápiz está roto Roto Cogiendo parte de Vaina de Mozart También de otra gente Eso yo lo puedo entender Si alguien de RD Mismo que le está tirando Al lápiz Pero No, 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 no No capto El propósito El sentido Si lo dejan Me lo como Y me lo bebo Y si me sobra algo Me lo llevo Ahora cuál es la excusa Mamá huevo No es por humildes Por roto Que estás grabando Con talentos nuevos Lo único tuyo Que casi se pega Son las tiras La era y las canciones Junto aquí Mi ultra mega No te hagas el go Porque se estaba comiendo Los mocos Y musicólogo Te dio la mano No es limonada Coco ¿Qué pasó con él? Ya bueno Mira tú Tampoco te voy a amar Esa Esa no tuvo mal Tampoco Esa no tuvo mal Se ve que el mal está pendiente A lo que está pasando En el RD Tiene el ojo puesto para allá ¿Cómo hablaste de él? Eras el papá de Ray No dabas tu brazo a torcer Curaste por los santos Que nunca lo ibas a hacer Y lo que un día Criticaste al otro Te dio de comer Y eso te devolvió el trabajo Se te fue un poco el grajo Pero tampoco te emociones Tú sigues abajo Pina tiene razón Tú no tienes un carajo Usted es un equipo de música Pero solo te queda el bajo Equipo de música Pero solo te queda el bajo No está mal Menciona a Pina Aquí Que Pina tenía razón Esto se ve como que Un poquito más allá De lo que yo pensaba Que iba a hacer Escuchando los comentarios Que él está haciendo En sus barras Yo no Entonces señores Me tienen que ilustrar Un poquito más Yo no Pina Que tiene que ver Pina aquí Lápiz dijo algo sobre Pina Que Pina ahora está Utilizando a este Como para tirarle al lápiz De eso se trata esta vaina Pina tiene razón Tú no tienes un carajo Usted es un equipo de música Pero solo te queda el bajo Una pregunta Como tú puedes dormir tranquilo Viendo a Mozart viajar el mundo Y era tu pupilo Cabrón ya tú estás viejo Nunca ha cambiado el estilo Pa' mí tú eras un bichote Y se te cayeron los kilos Está cansado del lápiz Los seguidores El 80% Ajá De la payasada Que hace el lápiz ¿Cómo así tú? Oye Con el corazón en el suelo Yo me harté del lápiz ¿Cómo todo el lápiz? Y a la vida ¿Quién estará con él? Que buscó toda esta vaina Para armárselo aquí Ponérselo Porque yo dudo Que él haya buscado Todos esos clipos Que él esté tan enterado De que es lo que estaba Tomando posición Aquí hay alguien de RD O alguien por ahí Que estuvo al lado de él Ayudándolo a armar esto Dudo mucho O sea No conozco su trayectoria Pero simplemente En lo que he estado viendo Y escuchando Este último año Que me estaba empapando De lo que es rap dominicano Esto como que No, no, no No, no No encaja ¿Tú me entiendes? De lápiz Los seguidores El 80% Ajá De la payasada Que hace el lápiz ¿Cómo así tú? Oye Con el corazón en el suelo Yo me harté del lápiz ¿Cómo todo el lápiz? Suelta la libreta Aprende usar la mente Que después de esto Tú no vuelves a escribir Tu lápiz inconsciente Por brincar la charca Pa' PR Te diste con el monar Y te voy a recordar Lo mismo Que pasó con Arca Yo quería estar quieto Pero tu popoy Me puse inquieto Poniéndome a prueba A ver si le meto Tus fanáticos ancianos No les voy a faltar De respeto Ya no estén pendientes A lápiz Pónganse a cuidar Sus nietos Tú puedes ser can... Oye eso Y respetuoso Hasta con los fanáticos Allá la vida Loco Ay Dios mío Dios mío Dios mío Ay tome la piscita Por allá afuera Big respect Loco Ay Los fanáticos Todo el mundo Se van a volver viejos Así que nadie Va a tener juventud Eterna Manito Así que Ay 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 A veces que No sé Vamos a ver La barra no está mal Tú me entiendes Falta algo aquí De todas maneras Bueno y vamos a seguir Prendiente a lápiz Pónganse a cuidar Sus nietos Tú puedes ser cantante Actor Deportista Comediante Volver a ser el lápiz Que era antes Puede ser presidente Y por ignorante Puede llegar a la cercura Y tu país no te quiere Por arrogante Puto Puto El es mi beat A los foques Ok ya estoy viendo por ahí Con vos de donde viene esta vaina Ya veo por donde viene la vaina Interesante Mucho gusto El verdadero papá del rap El verdadero papá del rap Dice el RD tiene líder Y no eres tú RD tiene líder Dice y no eres tú Ok Bueno parece que eso llegó hasta aquí Nos fuimos de aquí Hay algunas barras duras Hay alguna barrita Hay algunos puñetazos Que soltó Capacidad para knockout No creo Es como que le falta un poco de peso No sé si tal vez la credibilidad No lo conozco Así que no sé Pero en el peso Siento que la canción Tuvo un poco cuadrado El estilo de él Posiblemente sea un poco cuadrado Dijo algo de lápiz Que como que el estilo Y una vaina así Y lo que era antes Y lo que era ahora Y esto y lo otro Manito te voy a decir Nadie sabe cómo va a ser su estilo Nadie sabe cómo va a quedar su carrera Dentro de 5, 10, 15 años Nadie sabe Pero para que tú vengas Después de todo este año Y encontrarlo Y poderle tirar Eso dice mucho Eso dice que Aunque tú no lo quieras admitir Hay cierta relevancia Porque si no Tú lo ves como un man Que ya te ha gastado Que ya te ha pasado Tú ni miras para allá Para decir nada Pero ya eso contradice Mucho de lo que tú estás diciendo Por una parte Por otra parte El mismo estilo de él Yo lo siento bastante cuadrado No siento que Tú me entiendes El estilo La dinámica Y la métrica Siento que Camino esta instrumental Como Si tú vas cantando Casi como un freestyle Algo que llegaste al estudio Y lo escribiste ahí O una vaina así Pero veo que Hubo mucha elaboración Hubo mucha investigación También Situaciones Gente que menciona Esto y lo otro Tienes cierto conocimiento Te ha empapado un poco Menciona aquí a los foques Habla de espinas Habla ciertas cosas aquí Que obviamente Me indican a mí Que hay algo Más allá Tú me entiendes Como una orientación Como que alguien Le dijo O lo puso Hace eso No creo que sea Una vaina personal De que bueno Vi algo O comentaste algo Se dio algo Que no me gustó Y voy a opinar Porque nunca mencionó Realmente nada Específico O que tenga un tono O una entonación Personal De un suceso Entre los dos O algo así No 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 vi eso ahí No siento ninguna No siento ninguna emoción Tampoco Dentro de lo que está diciendo Y tú sabes Cuando hay alguna situación Hay emociones Cuando tú estás Enojado con alguien O cuando hay algo Que no te gusta O algo te da rabia Esa emoción se siente En las letras Que pone la rima Los demás Así mismo como cuando Estás discutiendo Con alguien frente a frente Esa emoción se siente Así mismo también En la música O en las tiraderas Aquí no hay emoción No siento eso No sé si me equivoque ¿Verdad? Pero hasta aquí voy a comentar Vamos a dejarlo hasta aquí Vamos a seguir con esto Si ustedes saben algo Que yo no sé O escucharon algo Que yo no escuché Coméntenlo aquí abajito Den like Compartan Suscríbanse Si no se han suscrito Y si andan por la calle Por favor Cuídense 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 Que se les quiere de gratis Loco Bless